Otro hijo ¿Y ese tipo que se movía? Es ¿Son atrás? La tensión es máxima en el estadio ¡Bel! ¡Bel! Ivanovic Barrios ¡Eso! ¡Bel! 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 El zapato ¡Bel! 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 No tengo nada de centro. No me di cuenta. Todo ese pinche enano. No, ¿qué hace? ¿Por qué la pasa así? ¿Cómo tardan ellos? Sí. Yo creo que esta acción ofensiva no hubiese sido posible si no hubieras ido a presionar allá donde estuvieron, muy arriba. Y esto les permitió recuperar y conseguir el gol. Y así es como se pierde la posesión. No. No hay de la ventaja de la refería. Meteo centro peligroso. Se está disipando el peligro, así nomás. Hasta que veo que reaccionan para sacar una. Bárbaro, lo anticipo. Qué buena mucha metiste. No, ahí sí, ahí queda el centro. Pero la ventaja le sale. Sí, pero yo pensé que dije, no, un paso más. Y me le meto. Ojo que le pega. Sin inconveniente alguno para la guardameta. No, 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 no. Otra vez por arriba. Qué pendejos. No, pendejos ¿Ese qué? ¿Ese qué fue? No creía nada eso, güey Ya sé Está muy pegado a mí Y ¡Ah, vato! No eres yo, no eres yo Ahí pasa la pelota Noventa porque Los corres también bajaban ¿Cómo? No recordé lo de Lujo Salvis Oh, noventa, noventa porque los corres también bajaban Ah, pues sí ¿Qué tonto? ¿Qué es eso? Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar Entonces, ¿Llatán tenía 100 o qué? O más de 100 ¿Qué era el que más sacaba de balones? Una defensa ¿Llatán tenía modo odios? Ah, pues sí Buena tajada para la arquera Oh, vistontis Jajaja Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento y el público lo sabe Cubre, Julieta, cubre, Julieta ¿Qué es el que más sacaba de balones? ¿Qué? ¿Me estoy apagando? Ya sé ¿Qué, pinche poquito? Ah, era finta, no era pinche paso Ay, ¿era tonto, no? ¿Naruto? Sí Otaku de mierda ¿Por qué la pierden ahí así? Si lo clavan, lo ganan Soluciones a jugada al escado en peligro de la portería Esta arquera es un monstruo, eh Vaya reflejo que le hemos hecho Puedo cortar la jugada Ya Sin que se le ocurra ajustar un poquito en la definición Pensé que te ibas a quedar en fuera de lugar y te tropezó en la otra Creo que si recuperan debería convertir todo esto en gol Buen pase, atento, por acá puede haber peligro Han frenado un buen ataque Ojo con esto que se puede meter en zona de peligro Esto es para recordar lo importante que es pasar bien el balón, ¿no? No Parece buena Barrios Igual así como llegamos al final del primer tiempo Descansar ¡Suscríbete! 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 Bueno Y bueno, tenía prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Bueno ¿Quién? ¿ Entra bien, pero no se queda con la pelota Ah, está sin fuera ¡No estoy fuera! ¡Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor! ¡Eje, me golpeó! ¡Se aplica la ley de la ventaja a la referida y se sigue, siga! ¡Qué madavilla! ¡No está nada! ¡Bombeando el pase! ¡Se viene el remate! ¡Se fue con todo a cortarlo! ¿Sácale algo? ¡Ah, ese no lo saca! ¡Sácale algo! ¡Llueve el córner al centro del área! ¡Y hasta acá llegamos con esta acción! ¡Estoy corriendo como un imbécil! ¡Ay, por qué payaso! ¡Qué asco! ¡Ah, lo vas a tener! ¡Ahí va avanzando con la pelota! ¡Sí! ¡Enorme recuperación! ¡Eso, la fuerza ahí! ¡Sí, como que te traban, no? ¡Enorme la categoría detrás de esa pelota! ¡Ya ha pasado! ¡Ahí va avanzando con la pelota! ¡La presionan, pero sujetan bien la pelota! ¡Muévete! ¡No se queda viendo! ¡Se asoma, mirá ve clara! ¡Pero la defensa retoma la posesión! ¡Ahí va! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Dámonos dos de la pasada pendeja esa! ¡No termines nada de ese centro! ¡Buen despeje! ¡Ahí ya la he picado! ¡Ahí logró meterse muy bien en la línea de pase! ¡Ahí, qué pasó! ¡No, no brinqué! ¿Por qué? ¡Qué raro! ¡No hizo nada! ¡Así como que... ¡Oh, man! ¡Qué raro! ¡Ah! ¡No me dejaron! ¡No hicieron nada! ¡O sea, no! ¡El PK no se movió nada! ¡Sí, pero te digo que qué raro! ¡Qué raro! ¡Andy, carnal! ¡Estás en fuera! ¡Este pase lleva peligro! ¡Atentos acá que le puede pegar! ¡No estás en fuera! ¡Y por qué tiraste de esa! ¡Dio! ¡Porque tú me dijiste! ¡No, pues! ¡No, no! ¡No, pero yo no sé el árbitro! ¡Qué largo! ¡Sí, sí! ¡Pero ya! ¡Verdad! ¡No, no! ¡Pues es que yo! ¡Fui a lo que estoy mintit! ¡Sí, pero yo por la vieja otra que tardó mucho! ¿Y si estabas en fuera? ¡O sea, yo vi que estaba! ¡No estaba! ¡Alcance a ver uno que estaba abajo! ¡Ya le había picado! ¡Ah! ¡Ahí sí estuve de fuera! ¡Clarísimo! ¡Fuera de juego! ¡Chinga! ¡Pero era buena jugada que había hecho con la Paki! ¡Ya sé! ¡Aquí llega la ventaja! ¡Bueno! ¡Muy buena intervención! ¡La ponera de llano! ¡Se ve en el Tigre! ¡De aquí en el área! ¡Ay! ¡Por qué me salen así! ¡Un equipo que recupera! ¡Es un equipo que está bien parado! ¡Era buena la definición! ¡Muy cerca! ¡Es que me ponen a otro más cerca! ¡Y es el que lo ponen a que se lo dé! ¡Un momento! Dive que por eso no te dejaron hacer nada ahorita ¡Ah! ¡Recuperación! ¡Porque estaba la otra ahí! ¡Por! ¡Y a lo mejor iba a disque para ella! ¡Va a ser! ¡Ahí aguanta el balón y siguen! ¡Y a cauda! ¡Que apagó la bola! ¡Ivanovitz! ¡I renovation! ¡ biri 73! ¡Qué mala recepción! ¡In diez minutos se termina todo! ¡Falta muy poco! ¡Hay aliento desde la grada! ¡Bújalo! ¡A la lectura! ¡OTRA TAJA nies jos! ¡Eh! Me golpearon allá Barrios El jugador que ha perdido la penulta Pero ahora no hay niño Ay no Pero veo que como que te ponen lento Algo así Sí como que bloquean Hay que escándalo Para que no pase nada ahora Mícaro Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano No porque me lo pasaste Pégale Pégale Eso Qué hace Decime lo que tengo pero buena Sí ya sé Mira ahí era tu compota Ahí Así ya me le llegué al cine Listo Acared Acared Porque Aparte de goleador Se sabe El zapato Ah no eso no Es que vestiste goleador Es que vestiste eso Esa es habilidad innata Atento que el empate puede venir en este No que la Ha recuperado muy bien Valiente Quítensela Hay de ti que la riegues ¿Y ahora por qué no hace tiempo? Siempre está haciendo tiempo ¿Qué pasa, Pachimbo?